ya que robert compartió su secreto tengo que probarlo porque que hace este cubo mezclado en mi estantería tiene que estar resuelto no puede ser esto lo voy a intentar robert hizo esto pero y esto este es el 3x3 4 circle y está mezclado por cierto no sé resolver estos pétalos todavía no esto no puede ser voy a seguir algo estoy haciendo mal y esto qué es esto el triángulo de las bermudas qué pasa acá qué dice tierra bueno por lo menos estoy en la tierra y no en otro planeta pero no 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 entiendo qué es lo que está pasando algo estoy haciendo mal tengo una idea esperenme acá no se vayan ya vuelvo acá estoy quizás con los agujeros de gusano y la máquina del tiempo lo voy a intentar esto acá si qué pasó si funcionó no lo puedo creer increíble bueno parece que hoy voy a poder dormir tranquilo robert tu truco tu secreto no me funcionó pero lo pude solucionar con mi secreto nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.